Bueno amigos, pues en este momento nos encontramos en el domicilio del señor Juan Maltos. Nos platicó un poco la situación el señor Octavio Martínez. Con permiso, señor Juan Maltos. Mucho gusto. Yo soy Jorge Lucas. Le voy a poner un micrófono para que se escuche mejor su voz. Le comentaba yo que nos platicó un poco de su situación el señor Octavio Martínez. Que de hecho le hemos llevado nosotros varios apoyos por parte de las personas que lo quieren ayudar. Me platicó un poco el señor Octavio. No sé si usted nos quiera comentar un poco de qué fue lo que le pasó. De su enfermedad. Bueno, yo estoy así que enfermo de un pie. De un pie me lo tuvieron que trozar. Se lo amputaron. ¿Usted tiene diabetes? Sí. Me caí una infección en el pie y tuvieron que apotármelo. Y a raíz de eso me vino un infarto. Me vino un infarto en todo el lado derecho. No puedo menear el brazo derecho. Sí, era lo que estaba viendo ahorita que nada más menea el izquierdo, ¿verdad? Sí. Sí, porque el lado derecho lo tengo. No tiene movilidad. De hecho tiene la mano hinchada, ¿verdad? Sí. Es muy triste, me comentaba el señor Octavio, que usted cantaba en varias bandas. La banda Lago Azul, la banda Lago Azul, la banda Lago Azul, la banda Llano Verde y la banda Grande de Siragüen. Estuvo en varias bandas. Estuvo en varias bandas. En cuatro bandas. Bueno, en cuatro bandas grandes, ¿no? Estuvo en cuatro bandas grandes, duré varios años en mi hija. Pero también me comentaba el señor Octavio que no, o sea, no lo apoyan. No, no me apoyan. Ni lo vienen a veces. Últimamente con la banda que en mi, con la banda grande de Siragüen. Y ya nada más no pude ir. Ya nada más les avisé que no podía ir. Y ahí quedó. ¿Se deslindaron completamente? ¿Pero sí les comentó que estaba enfermo? No. ¿No les comentó? No. O sea, simplemente dejó de ir. Dejó de ir. Sí, ¿hace cuánto le amputaron su pie? No, para dos años. Dos años. ¿La última vez que estuvo usted cantando fue entonces hace dos años y medio, más o menos? Sí. ¿O dos años? Como dos años y... ¿Y meses? ¿Tres meses? Ajá. Sí, más o menos. Sí. Es una triste situación porque, pues la verdad, pues para las bandas que está mencionando, pues sí, son, bueno, son muy conocidas aquí en Michoacán. Y fuera de Michoacán. Pues me siento, o sea, triste al saber de que, pues usted hacía lo que le gustaba. Sí, yo cantaba. Sí, yo cantaba con las dos bandas. Yo cantaba, toda mi vida canté. Ajá. Ajá. ¿A los cuántos años empezó a cantar? A los ocho años. A los ocho años. A los ocho años. A los ocho años empecé a cantar. Ajá. Empecé con un grupo de aquí de Pásco, ¿no? Ajá. Empecé con ellos, cantando, luego me fui a la banda Fendillos, duré tres años, y luego me fui a la banda Yanoverde, duré cuatro años, y con la grande Ceraven que duré como cinco años. Bueno, pues fueron bastantes años los que estuvo laborando en las bandas. Sí. ¿Y usted era el vocalista principal o...? Sí. Sí, primera voz. Es muy, muy difícil estar platicando con el señor Juan Maltos porque pues toda su vida se la vivió en los escenarios. Sí. Estuvo, pues me imagino que estuvo en varios palenques, en varios, en varias ciudades, ¿no? Sí, en varias ciudades. Fuera de aquí de Michoacán. Sí. Conocí muchos lugares. Sí, hasta la Paua de California anduve. ¿En La Paz? En la Paua de California anduve con la banda. Ajá. No, pues sí. O sea, ya eran pues bandas reconocidas. Sí, también nos seguimos, este, harto lo que es aquí de Jalisco, lo que es Bonacuato, todo lo que es Querétaro, lo que es Estado de México, lo que es La Paz. O sea, en varias partes, nos vivimos trabajando. En varias partes, nomás que me pasó esto y ya no pude continuar. Sí, usted sintió que ya no quería seguir en los escenarios. No, pues ya no podía. No, pues ya no podía. Perdón. Ya no podía. Ajá. Sí, o sea, cuando usted dijo ya no, o sea, pues dice que les avisó, no, que ya no iba a ir. ¿Pero no les avisó de su enfermedad? No, cuando yo empecé, cuando yo les avisé, les avisé nada más así. Ajá. Y este, que estaba enfermo un poquito, pero no mucho. Ajá. Y luego después me quedó una infección en el pie este. Y ya duré con él, buen tipecito. Y no, pues no tenía mejoría. Dijeron los médicos, hay que emputarlo. Hay que emputarlo el pie este. No, pues me imagino que debe ser muy difícil cuando recibió esa noticia. Sí. Sí, porque pues prácticamente ya era un retiro de los escenarios. Sí, era ir a retirarme de los escenarios y retirarme de lo que me encantaba hacer. Lo que me gustaba hacer. Sí. Darle cantada. Era todo eso. Sí, o sea, era su vida. Sí. Pues desde los ocho años. Pasar tanto tiempo en los escenarios y de repente recibir esa noticia y pues dejar de hacerlo. Sí. Lo que más le gustaba. Sí. Sí. ¿Usted vive aquí nada más con su esposa? Con mi esposa y con mis hijos. Ajá. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo dos hijos. ¿Dos hijos? Sí. 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 Mi esposa que anda trabajando. Sí. Uno tiene cinco años. Va para seis años. Ah, no. Está chiquito. La otra tiene once años. Va para seis años y su hija tiene once. Once años. Sí. 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 No, yo pensé que ya estaban, estaban grandes. No, son chicos. Son pequeños. Sí. 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 No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero, pues, conociendo su trayectoria o su vida, pues, de cantante, se me gana el sentimiento. Sí. Sí. Es difícil. Sí, es difícil. O sea, la vida da muchas vueltas. Es como dicen, pues, uno no sabe, pues, lo que va a pasar. Sí. Exactamente. Por eso, pues, hay que disfrutarla. Uno piensa que tiene la vida comprada. Sí. Tiene la vida hecha. No es así. No es así. Día con día se vive algo diferente. Sí. Sí. Se viene aprendiendo. Pueden llegar a pasar cosas, pueden llegar a pasar cuestiones. Sí. Como lo que me pasó a mí, yo, yo era contento. Yo era una persona muy feliz. Sí, pues, me imagino, como hacía lo que le gustaba. Sí. Sí. Pues, aquí no va a andar contento y conociendo lugares. Sí. Bueno, pues, mire, señor Juan Maltos, le vamos a entregar un apoyo de 500 pesos por parte de R&B de California. Ajá. Ajá. Ellos me dijeron que ayudara a las personas que lo necesitaran. Le vamos a entregar 500 pesos por parte de R&B de California. Ajá. Este, yo como siempre lo menciono, este, las personas ven los videos y si alguna persona lo quiere apoyar, yo con mucho gusto le hago llegar ese apoyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero la verdad, este, me dio mucho gusto conocerlo. Y, pues, échale muchas ganas, porque, por sus hijos. Sí. Sí. Sí, muchísimas gracias a todos, a todas las personas que apoyen. Les pedimos apoyo, muy humildemente, muy humildemente, de corazón les pido su apoyo. Y a todas las personas que vienen, muchísimas gracias de antemano. Pues, me imagino que así como, como mencionan las bandas, algunas bandas o, o si no es que las, las cuatro o cinco que mencionó, este, son muy escuchadas ahí en el extranjero. Sí. Me imagino que alguna otra persona que lo vea en el video, lo va a reconocer, va a decir, ¿a poco es, este, Juan Maltos? Pero, échale muchas ganas, la vida sigue y puro para adelante. Sí. Le digo que yo con mucho gusto, si le mandan algún apoyo, yo se lo hago llegar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por permitirnos entrar aquí a su hogar y, pues, que me dejara grabar y conocer, este, un poco de su vida y de su situación que está viviendo en este momento. Que, pues, es, es muy triste, pero, puro para adelante. Sí. Ok, bueno, pues nos despedimos del señor Juan Maltos. Bueno, adiós. 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 Adiós.